Compa, me gusta su vieja, y si el pedo lo arreglamos, a lo mejor no lo nota, pero ya y yo nos gustamos, si le dolió el comentario, hasta balazos nos damos. Compa, me está confundiendo, yo no ando con esa morra, yo ando con pura princesa, quédese con esa zorra, no se olvide que hay niveles, y yo no tomo de gorra.